Cuando llaman los hueones juegan demasiado recibo y te de ahí, vean Siempre debes tener TP, pero ese gordo, baboso, no tenía ni un TP A ver Comandante, mi llama favorita, mire este video y pongalo ¿El profe está bailando? Si es, huevón, si es Loco, si es No, no, no es ¡Vamos! No, 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 no. ¡Muchas gracias! ¿Qué? 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 O parece, ¿no? Oh, si es, loco Oh, Yara Chica ¿Quién es él? ¿Qué fue? ¿A eso salió? ¿Qué fue? Al baño, ¿estás bailando? ¿Qué daño? A ver, a ver, ¿cómo? ¿Parece? Ve mano Yo no usaría un polo así ¿Todos sus polos son así? 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 ¿Mil polos tiene así? Yo no sé ni un polo así, ¿no? Lo siento, cojo ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?